No, 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 no es una broma del día de los inocentes atrasada, es nada más y nada menos que Shailen Coffey interpretando a la pelirroja de los cómics en The Amazing Spider-Man 2, o mejor dicho, sus escenas eliminadas. Y hoy vamos a ver la gran importancia que tendría este personaje. Yo soy Santi Acami y sentí novio y estoy en vivo desde arriba. Sé lo que están pensando, un segundo interés amoroso para Peter es demasiado. Y Gwen era genial, y concuerdo, aquí arriba les dejo un video en el que hablo de ellos en exclusiva. Sin embargo, hay una realidad y es que con la muerte de Gwen, Peter estaría devastado y sería nuestra pelirroja quien lo acompañaría. Que de hecho, por si no lo creen o dicen, no, filtración es falso, Mary Jane la actriz sí apareció en la película y vestida de MJ en un café, vieron cuando aparece Rino allá al final de la película, esa actriz de ahí, la mesera, esa es Mary Jane Watson. Así que una vez dicho esto, empecemos con el material y su significado en el orden que habría aparecido en la película. Primero, esta de aquí, a ver, le podemos dar un lugar justo, diría yo, luego de la escena de la chimenea, donde May menciona esto. Y sí, señores, aquí vemos a Peter con su auto y unos clips inéditos del set con la actriz de MJ en una moto. Conociendo a su nuevo vecino Peter Parker, exactamente, éste habría escuchado una discusión que ella tuvo con su padre y allí es donde toma lugar esta secuencia. Otra escena eliminada que concuerda con esto ocurriría poco después de la anterior y poco antes de la siguiente. Esta diferencia de muchas otras sí se llegó a grabar, sin embargo, hay un problema y es que no hay tantas imágenes del set. Hay esta que les estoy mostrando aquí y lo demás, pero son imágenes oficiales de un concepto artístico. Por lo tanto, no es en live action, no es Andrew Garfield, pero así sería la escena. ¿Qué es lo que sucede en esta escena? Bueno, básicamente, el trepamuro le hace una pequeña visita al padre de MJ, lo cuelga del techo al más puro estilo John Cena y le pone los puntos para que no maltrate a su hija. Una escena que todos podemos entender por qué finalmente no llegó al corte final, pero con un concepto interesante, así la recortamos. Llegó el mejor punto del video, me animaría a decir, y aquí vamos a ver a Mary Jane con Gwen Stacy en una escena completamente eliminada y sustituida por otra en el corte final. Pero déjenme decirles qué ocurre mientras vemos la escena. Mientras Peter está en la línea del tren, Gwen va a la casa a decirle a Peter básicamente la come, voy a Inglaterra, se va a mudar porque la aceptó a Osford y... Ahora, el llamado por teléfono tiene más sentido, ¿no? Hablando con la tía May para decirle que le diga básicamente a Peter lo que acabo de decir, hey, me tengo que mudar a Inglaterra, aparecería nuestra nueva vecina amigable Mary Jane Watson, la cual se encontraría con Gwen Stacy y compartirían un diálogo al cual lamentablemente no tenemos acceso. Pero si a mí me preguntan, esto es un tesorazo, sí, sí, se están dando la mano, sí, señores. Ahora sí, hablemos un poco más de por qué todo esto no quedó en el film al momento de llevarlo a cines. La respuesta es bastante fácil. Otra trama sobrecargada, no solo Mary Jane se eliminó, sino que también hasta parte de la historia de Max, la verdadera muerte de Gwen, que es ahorcada por Harry, bueno, además Harry luego siendo brutalmente golpeado por Peter, el padre de Peter apareciendo en pantalla y diciéndole que sobrevivió al accidente de avión y que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. En fin, estoy muy emocionado por todo este contenido, en serio, es muchísimo. Pero si quieren saber más de esto, ya les digo, aquí abajo les dejo un video mío en el que hablo mucho sobre. Y ya por último, sí, Mary Jane, como ya les conté antes, apareció en la película y se estarán preguntando en qué parte. Fue un extra simplemente la actriz. Más o menos, o sea, no posee diálogo como tal, pero la vemos salir en la pelea con Rino, ya al final, final, final de la película. La vemos salir de ese café, esa escena se conservó, ahora que no se fue final abierto. La escena justamente está aquí, la podemos ver, es esta de aquí con Rino, ahí al final. Es muy corto el metraje, pero está, estas son imágenes. Capas hubiéramos visto más de MJ Mesera, no lo sabemos, hubiera estado genial. En fin, chicos, espero que en serio les haya gustado el video. Si les gustó, ya saben todo lo que tienen que hacer. Me gusta hacer este tipo de videos hablando sobre las cosas detrás de cámaras del Hombre Araña más que... Lo que ya saben, que hacemos opiniones y reseñas, esto es como más información y está piola tener todo esto en mente. Así que, ¿qué creen que hubieran pasado ustedes si Mary Jane hubiera estado en el film? ¿Les hubiera gustado? ¿No les hubiera gustado? El film que se grabó, todo el material que tenemos, dicen, hey, está bueno, dicen, mejor no. Por mi parte, sí me hubiera gustado al menos esa presentación con Peter arreglando el auto, llevarlo a arreglar. Creo que esa parte hubiera sido muy buena. Pero en fin, ya saben todo. Yo soy Santi, acá me sentí en este stream vivo. Muchas gracias por todo el apoyo que está recibiendo en el canal estos días. Estos videos le están gustando, así que muchas gracias. Estoy tratando de subirlos más seguido. Yo soy Santi, acá me sentí en este stream vivo. Lo repetí de vuelta. Adiós. Muchas gracias. 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 Gracias.